Camino Camino ¿Sabes bailar punta y pie? Con punto de bomba, como lo dice Isabel, dime Ya mi ritmo llegó, con bomba de mi tierra, Puerto Rico y bomba son sangre borinqueña Ya mi ritmo llegó, con bomba de mi tierra, Puerto Rico y bomba son sangre borinqueña Oye, oye, baila con el pie, con la punta del pie, como lo hace Caridad y lo hace Rafael Ya mi ritmo llegó, con bomba de mi tierra, Puerto Rico y bomba son sangre borinqueña Ya mi ritmo llegó, con bomba de mi tierra, Puerto Rico y bomba son sangre borinqueña Ya mi ritmo llegó, con bomba de mi tierra, Puerto Rico y bomba son sangre borinqueña Ya mi ritmo llegó, ya mi ritmo llegó, con bomba de mi tierra, Puerto Rico y bomba son sangre borinqueña Que yo te pido que yo te pido que me baila un son, la bomba, la bomba Ramo, que buena Puerto Rico y son, la bomba, con mucho sabor, que buena Te traigo mi ritmo, la bomba, te traigo el sabor, que buena Rafa me lo dijo, la bomba, y aquí lo inspiro yo, que buena ¡Llévala! ¡Sin la bomba! ¡Ay, qué vacilón! ¡Bomba en plena! ¡Con la tradición! ¡Sin la bomba! ¡Te la traigo yo! ¡Bomba en plena! ¡Qué con caridad! ¡Sin la bomba! ¡Y con ropa en plena! También Isabel ¡Sin la bomba! ¡Que baila muy bien! ¡Bomba en plena! ¡Uepa! ¡Sin la bomba! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.